El 28 de mayo de 1787 se produjo un terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter. El epicentro fue en las costas de Oaxaca. Aunque no hay datos exactos, se presume que destruyó toda la costa de dicha región. El sismo del Ángel, así denominado a lo ocurrido el 27 de julio de 1957, su magnitud fue de 7.8 grados, y el epicentro fue en el sureste de Acapulco, la ciudad de México más afectada. Se reportaron 700 muertos y más de 5.000 heridos. El 20 de marzo de 2012 se produjo un sismo de 7.5 grados. Es catalogado como el de más réplicas de la historia. Generó un tsunami de aproximadamente 1.5 metros de altura y un levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en la población de Punta Maldonado. El sismo, denominado como el mayor Cucapá, tuvo de magnitud 7.2 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en Mexicalí, Baja California. Sucedió el 4 de abril de 2010. Pese a que se registraron dos decesos y 100 heridos, destruyó carreteras, puentes, escuelas, hospitales y miles de viviendas. Gracias por ver el video.